de las víctimas de los huracanes y terremotos que han afectado a millones de personas. Así es, Roxana Romero nos trae toda la información en el siguiente reporte. Los músicos más cotizados a nivel internacional se reunirán en Miami con el fin de recaudar fondos para las víctimas de los huracanes Irma y María y el terremoto en México. Figuras tales como Marc Anthony, Jennifer Lopez, gente de Sona, Nicky Jam, Prince Royce, Romeo Santos, Alejandro Sanz y Selena Gomez, entre otros, realizarán el concierto We Are One Voice, Somos Una Voz, live en Marlins Park mañana. Dos artistas cubanas forman parte de un esfuerzo musical que tiene como fin ayudar a los significados de Hidacán María en Puerto Rico. Gloria Estefan y Camila Cabello se unieron a Jennifer Lopez, Marc Anthony, Luis Fonsi, Rita Moreno, entre otros, en la grabación de Almost Like Praying, un proyecto concebido por Lin-Manuel Miranda, grande en los premiados blockbusters de Broadway, In the Heights y Hamilton. Y en México, un grupo de músicos también unió su talento en un concierto benéfico para ayudar a las víctimas de los terremotos en la nación azteca. Estamos Unidos México, que deleitó a casi 200 mil fanáticos en el Zócalo Capitalino. También incluyó las voces de Mijares, Sin Bandera, Miguel Bosé, Juanes y Chayán, entre otros. Roxana Romero, Martín Noticias.